Esta mañana nos reúne un tema importante para la visión de los formadores, para la misión y la visión de los formadores. Es muy contundente nuestro discurso sobre la formación integral de los estudiantes y el saber hacer ocupa un espacio amplio en nuestro currículo. Hoy, nuestra conferencia magistral, titulada Innovación para la Formación Ética, abordará el otro ámbito, la otra dimensión de la formación, la formación del ser. Para ello, contamos con la grata presencia del Dr. Elliot Turiel. Les pido un aplauso para recibir al Dr. Elliot Turiel, por favor. Bienvenido, doctor. Voy a hablar acerca de un método para el desarrollo moral y social que podría llamarse constructivista, como pueden observar en el título de la presentación. Yo soy un psicólogo del desarrollo y he estado estudiando el desarrollo de juicios sociales y morales en la infancia, adolescencia, incluso entre adultos. Y en el método que sigo, el desarrollo implica las construcciones de niños de diferentes tipos de juicios o razonamientos a partir de sus interacciones en lo que yo pienso son entornos sociales complejos. Y mis investigaciones se han enfocado en gran medida en el desarrollo de los juicios morales, pero también he estudiado las relaciones entre la cultura y el desarrollo moral y social. Hoy, únicamente, le dedicaría un poco de tiempo a hablar de la cultura, mi trabajo sobre la cultura. Esto fue un tema importante de una presentación que hice aquí, creo que hace como año y medio. Y estas ideas e investigaciones he comentado en un artículo que se tradujo al español. Aquí lo tenemos, aquí tenemos la referencia. Pero me voy a concentrar en el desarrollo de los juicios o razonamientos morales que incluyen también las emociones, la toma de decisiones y el rol de las jerarquías sociales y las desigualdades sociales. Y quiero iniciar dándoles dos ejemplos que se relacionan con las desigualdades sociales y la moralidad. Y les voy a dar estos ejemplos por el momento, nada más como un fondo para mi presentación. Entonces, les voy a pedir, voy a darles los ejemplos que no les van a hablar mucho acerca del tema, pero quiero que los tengan en mente a medida que yo vaya avanzando. El primer ejemplo que tengo no proviene de la psicología, sino del área del... Proviene del área de la salud pública e incorpora temas de economía. Y aquí voy a hacer alusión a los análisis, como pueden ver en la portada de este libro, por Pickett y Wilkinson, que brindan pruebas de que entre los países desarrollados, no es el grado de riqueza de la nación, sino los niveles de desigualdad en ingresos, los que están más estrechamente asociados con los resultados negativos o pobres en la salud y el bienestar, incluyendo niveles de... Enfermedad mental, expectativa de vida, educación y varios más factores que aparecen aquí en esta lámina. Ustedes pueden leerlos. Entonces, por ejemplo, los niveles de riqueza en Estados Unidos son superiores a los que existen en Japón, Suecia y Nueva Zelanda. Nada más para darles unos cuantos ejemplos, hay muchos más países, ¿no? En donde este es el caso, pero el nivel de desigualdad entre los ricos y pobres en Estados Unidos es superior que en estos otros países. Entonces, hay una diferencia, la diferencia entre ricos y pobres es lo que va a marcar la diferencia. Y Estados Unidos se desempeña peor en la mayoría de las medidas de salud y bienestar que en estos otros países. De manera que estos son hallazgos que... ...comentan en gran detalle, Pickett y Wilkinson en su libro. Ahora, creo que no sabemos explicar bien esto en términos psicológicos, pero sí demuestra que la injusticia de las cosas, que la moralidad de las desigualdades va a tener un gran impacto en las vidas de las personas. El siguiente ejemplo que quiero compartirles nuevamente, solamente para que lo tengan en mente, a medida que yo inicie, el segundo ejemplo no proviene de las investigaciones, sino de las memorias del sociólogo Fatima Merlisi, quien era originaria de... Por este lado, pueden observar la indicación de que el bienestar y la salud, las medidas de salud y bienestar son peores en Estados Unidos que en Japón, Suecia y Nueva Zelanda. Bien, entonces, esto me lleva a mi segundo ejemplo, que proviene de las memorias de una socióloga llamada Fatima Merlisi, de Marruecos, originaria de Marruecos. En estas memorias, se titulan Sueños de transgresión. Ella relata un acontecimiento que sucedió en la década de 1940, cuando ella era niña. Tenía entonces nueve años. Y... Como era típico, en esta sociedad patriarcal en la que ella vivía, en la década de 1940, la familia extendida, que incluía a sus tías, tíos, primos, primas, todos vivían juntos. Y las mujeres tenían muchas, se les imponían muchas restricciones, los hombres se las imponían. Esa es una de las definiciones de una sociedad patriarcal. Y estas restricciones incluyen de que no se les permitía escuchar. Ya se imaginarán, ¿no?, todas las limitaciones que se les imponían. Que no se les permitía trabajar, se les negaba la educación, se les dictaminaba cómo tenían que vestir. Y hay muchas otras características que ella relata aquí en este libro, pero hay una a la que quiero mencionar, es que no se les permitía escuchar una radio especial que se guardaba bajo llave en un gabinete. Allí, los hombres cuando no estaban en casa, allí lo guardaban bajo llave. Entonces, las mujeres podían escuchar en la compañía de hombres, pero no se les permitía escuchar la radio cuando los hombres estaban trabajando. Pero resulta que cuando los hombres no estaban en casa, las mujeres sí escuchaban esa radio. Y en una ocasión, el padre de Fátima le preguntó, nuevamente cuando ella tenía nueve años, cuando su papá regresó a casa después de trabajar, le preguntó a Fátima y a su prima y les dijo, ¿qué hicieron hoy? Y ellas respondieron, que habían escuchado la radio. Ya se imaginarán la reacción del papá. Y aquí viene el resto de la anécdota, como ella misma la relata en el libro. Nuestra respuesta indicó que había algo ilegal que estaba ocurriendo. Indicaba que las mujeres se habían robado la llave y la habían copiado. Y surgió una gran disputa y las mujeres las entrevistaron en el salón de los hombres una a la vez. Pero después de dos días de pesquisas, resultó que seguramente cayó la llave del cielo. Después de esta encuesta, las mujeres se vengaron de nosotros. Los niños dijeron que nosotros éramos traidores y que teníamos que ser excluidos de esos juegos. Ese fue un prospecto terrorífico. Entonces, los niños nos defendimos explicando que todo lo que habíamos hecho era decir la verdad. Y la mamá contestó diciendo que sí había ciertas verdades, pero aún así no se tenían que decir. Se tenían que mantener en secreto. Y luego agregó, lo que dices y lo que mantienes en secreto no tiene nada que ver con la verdad y las mentiras. Ahora, me parece que esta anécdota, esta historia, contiene mucho que es relevante para la moralidad del mundo. Demuestra que un pueblo hace juicios morales acerca de las restricciones y de las prácticas desiguales. Y creo que pueden ver algo de la emoción que surge, que se permea de esta anécdota. Porque estos juicios sí están asociados a las emociones. Este incidente ocurrió en un contexto cultural con prácticas patriarcalas y jerarquías sociales y desigualdades. E ilustra, me parece, que esta clase de prácticas no son aceptadas sencillamente por aquellos que están sujetos a estas desigualdades. La gente reacciona con crítica hacia lo que existe en su sociedad y cultura sin... Las mujeres se oponen a estas restricciones con resistencia. Las mujeres nunca dijeron de dónde provenía la llave como una manera de resistencia, como una forma de resistencia. Entonces, les he dado estos dos ejemplos nuevamente, guárdenlos en su mente a medida que vaya yo avanzando en la presentación. Y, en particular, creo que estos dos ejemplos demuestran que las desigualdades pueden tener efectos negativos en las vidas de las personas, ya sea como se observa en el análisis económico de salud y bienestar, o visto en la manera en que las mujeres responden a las desigualdades. Ahora, permítanme entrar más al meollo de lo que quiero discutir hoy. Y, como les dije anteriormente, estaré hablando de un método hacia el desarrollo que entraña la formación de juicios morales a través de las interacciones sociales de los niños. Es un método, un abordaje que es diferente de otros abordajes que se ven comúnmente en la psicología. Y me parece que sería útil comparar mi método, bueno, no es solamente mío, es el de varias personas, cuyos nombres les mostraré después. Pero creo que sería útil comparar este abordaje o método con algunos de los otros que existen. Algunos otros métodos prominentes en psicología. Ahora, quizás ustedes ya lo saben, el campo de la psicología ha sostenido debates durante mucho tiempo acerca de las explicaciones para el desarrollo y las explicaciones para el comportamiento. Y estos debates se concentran ya sea en aspectos biológicos o ambientales. Y estos debates han incluido varios términos familiares, nativismo versus socialización, lo innato versus el aprendizaje, la naturaleza versus el cariño, el acogido y se refieren a estas explicaciones de desarrollo. Y voy a mencionar dos métodos generales de esta clase que en realidad se oponen. En uno, el desarrollo de la moralidad se explica como un proceso de aprender comportamientos y la incorporación de normas o valores provenientes de otros, especialmente de los padres y los maestros. Y en algunas de las teorías, esto implica que los padres dan forma a las acciones y valores de los hijos de una manera muy directa. Y esta clase de explicaciones pueden rastrearse a la teoría conductivista con B.F. Skinner como uno de los principales figuras. Y ellos resaltan el aprendizaje a través de la recompensa y el castigo. Ya estamos mostrando el segundo tipo de explicación. En años posteriores, se refieren al aprendizaje social tratando de ampliar el conductivismo para que incluya procesos de aprendizaje a través de la imitación y sobre todo las influencias de los padres a través de sus prácticas para la crianza de los hijos. Y esto, por supuesto, existen las teorías freudianas que contemplan la moralidad como la incorporación de los valores de la sociedad. Pero en contraste con los conductivistas como Skinner y los de aprendizaje social, para Freud siempre había mucho conflicto y represión en el proceso de que los niños adquirían las normas de las sociedades. Los niños desarrollaban un superego y experimentaban culpabilidad en este proceso. Ahora, permítanme darles un ejemplo de la manera en que se define la moralidad en estos métodos de aprendizaje o abordajes al aprendizaje. Y esta definición es que la socialización es el desarrollo gradual del cambio de la regulación externa a la interna que resulta en la capacidad del niño para conformarse a las normas de la sociedad de conducta y restringir impulsos antisociales o destructivos aún en la ausencia de vigilancia. Aquí en lo que me quiero concentrar es conformidad a las normas de la sociedad, que por cierto, las mujeres en la familia, de la anécdota que les compartí, no aceptaban. Entonces, también quiero mencionar que estos abordajes toman lo que podría llamarse una posición relativista porque la moralidad queda definida por los valores que mantiene una sociedad determinada y los valores pueden diferir entre una sociedad y otra. Y en un punto de vista relativista, no se pueden comparar entre sí. Ahora, en contraste con estas explicaciones, recuerden que dije que ha habido estos debates acerca de las influencias de la biología y del entorno. Y en contraste con estas explicaciones ambientales, existen aquellos que sí enfatizan a la biología lo que es innato o lo que es innato. Y recientemente, este método biológico ha cobrado mayor prominencia en la psicología y creo que en otros campos de estudio, particularmente porque se han conectado con las neurociencias y el uso de nuevos métodos para estudiar el cerebro, tales como la magnetoresonancia, el uso de máquinas de magnetoresonancia o de resonancia magnética, que supongo conocen ustedes bien en México. Entonces, las ideas principales en este método son que la gente no hace lecciones libres en sus vidas, particularmente en relación con la moralidad. Y la gente toma decisiones morales que involucran el razonamiento y esto porque las decisiones supuestamente están biológicamente determinadas, están predeterminadas por nuestra genética o nuestro cableado. Y generalmente, las decisiones morales son no racionales o irracionales. Y esto se debe a que las decisiones morales están impulsadas por emociones determinadas por las funciones cerebrales. Y muchas investigaciones desde esta perspectiva de las neurociencias han evolucionado. Y les voy a dar algunos ejemplos porque me parece que son interesantes y porque quiero discutir que no es una manera buena de estudiar la moralidad o los valores morales. Gran parte de la investigación presenta a gente adulta, no niños, y le presenta a la gente lo que se llaman historias de trollebús, mientras la gente está en una máquina de magneto resonancia para que puedan ver qué partes del cerebro se iluminan cuando ellos responden a estas historias o anécdotas. Aquí tenemos uno de los ejemplos, un ejemplo de estas anécdotas. Hay un par de ellas que se usan comúnmente. Aquí tenemos uno y dice así. Un trollebús fuera de control está por arrollar y matar a cinco personas, pero una persona que está allí parada a un lado puede mover un interruptor que puede mandar al trollebús a una vía lateral donde matará únicamente a una persona. ¿Es permisible entonces mover esta palanca o este interruptor? Entonces, en este caso, una persona puede ya sea mover el interruptor y provocar la muerte de una sola persona, pero salvar a otros cinco. Y esto, esta clase de situaciones generalmente proviene de filósofos a los que se les llamó utilitarios, pero no voy a entrar a ese tema. Se ha utilizado en estos estudios psicológicos de neurociencias. Luego, utilizaron una segunda anécdota. Y en esta, es un poquito diferente. Un trollebús fuera de control está por arrollar y matar a cinco personas, pero una persona que está parada sobre un puente puede empujar al hombre, a un hombre frente al tren para salvar a las cinco personas, pero matando a este individuo. Nuevamente, cinco contra uno. ¿Es permisible empujar al hombre hacia el trollebús para que lo arrollen? Una historia más que se ha empleado en estas investigaciones. Cinco pacientes están muriendo por falla de órganos, pero un doctor puede salvar a los cinco. Si recorta a un sexto paciente saludable, le retira sus órganos y los distribuye a los otros cinco, matando a uno, pero salvando a los cinco. ¿Es correcto esto? Entonces, como observarán, o sea, todo el esfuerzo que empeñan en construir estas historias, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los hallazgos? Los hallazgos son que la mayoría de las personas dicen que está bien lanzar, o sea, mover la palanca o el interruptor, como en el caso de la primera historia. La mayoría dicen que no está bien empujar a esa persona para que se mate, y claro que no es correcto cortar un paciente saludable para tomar esa vida para salvar a otras cinco. Y estos hallazgos muestran quizás que las elecciones morales tienen una base emocional y no son racionales y no se basan en juicios ni de razonamiento. Y es por la falta de coherencia o la falta de... Las personas responden de una manera a una historia y de una manera diferente a otra historia. Y se supone que son las mismas historias, ¿no? ¿Cómo sacrificar a uno para salvar a cinco? Bueno, ahí lo tienen. No sé si podamos entrar a este tema más adelante, pero yo no creo que en realidad esas historias sean las mismas. Es un error considerarlas como lo mismo. Pero menciono este tipo de investigaciones porque son ejemplos comunes de la manera... Es un buen ejemplo para considerar la manera en que algunos psicólogos y neurocientíficos ven la moralidad como una emoción conectada biológicamente al cerebro. Y hay varios problemas con estas investigaciones que no voy a ilustrar en este momento, pero sí quiero señalar que estos son conflictos morales particularmente difíciles, con los que se presentan a los pacientes y no son representativos del tipo de decisión moral que hace la gente a lo largo de la mayoría de sus vidas. ¿Con cuánta frecuencia tenemos que elegir entre sacrificar una vida para salvar un número mayor de vidas? Y la razón por la que son conflictos morales difíciles y complejos es porque las historias presentan situaciones en las que un valor que se tiene muy sólidamente como el valor de la vida tendrá que violarse o infringirse a fin de mantener ese mismo valor o para resguardar ese mismo valor. Hay que tomar una vida para salvar vidas. Y eso es difícil y de hecho los filósofos han hablado de esas historias, de estos casos excepcionalmente difíciles. Y no creo que esta sea la mejor manera de estudiar el desarrollo moral o el desarrollo de las decisiones morales. Entonces tenemos dos clases de explicaciones que ya les mencioné. Una resalta las influencias ambientales directas, la incorporación de las normas de la sociedad y la otra resalta o subraya que nuestra moralidad y muchas otras cosas, por supuesto, están determinadas en forma biológica y genética, innatamente y genéticamente. Ahora, como yo les dije anteriormente, creo que mi método es diferente a estos dos y se basa en el desarrollo de, a esto le llamo, un método constructivista. Se basa en la idea de que el desarrollo entraña la construcción de modos de pensar o maneras de pensar. Y este es un método del que fue pionero, como les dije, no soy el único que sigue este método. Fue pionero de esta metodología un psicólogo llamado Jean Piaget. Y aquí pueden ver cómo se veía Jean Piaget a diferentes edades de su vida, asociadas con sus propias etapas de desarrollo. Y según este método, los niños muy pequeños empiezan a construir maneras de pensar por medio de sus interacciones con el mundo. Y en el caso de el desarrollo social, gran parte es a través de sus interacciones con otras personas, claro, incluyendo los adultos y otros niños. O sea... ¡Gracias!